¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, voy a hacer el maquillaje de la maquillaje para comer el maquillaje para comer el maquillaje y el maquillaje de la maquillaje y el maquillaje de la maquillaje esta vez me dificulta mucho por eso no les he hablado ahora voy a hacer el maquillaje para terminar porque es muy grande para ti la maquillaje y es que hago mel y esta es la maquillaje también digamos ahora vamos tengo trelos ¡Para trelazó! ¡Para trelazó! Mejora, para que se quiera ver el video, ¡ah, hasta que van! ¡Adiós, no me pegué el Decémbris! ¡Telizamos con los vlogos! ¿Estamos listos, mi amor? ¿Estamos listos? Ahora vamos a hacer un banyo, ¿entá? ¡Para un banyo! ¡Para un banyo! ¡Y vamos a ir con el banyo! ¡Ay! ¡Para un banyo! 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 ¡Y vamos a irSubtudu! ¡Esto está el banyo! ¡Ceo! ¡Espera! que lo hice aquí en el banyo, mientras que lo tomo en el banyo voy a jugar con el banyo Chau.